En unos días el diario oficial de Castilla-La Mancha publicará la convocatoria del programa de garantía Más 55. Desde entonces los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro tendrán 20 días para presentar sus proyectos. A partir de ahí las oficinas de empleo van a buscar los perfiles que más se adapten, consultando claro si se desea participar en ese plan o se prefiere seguir cobrando el subsidio por parte del SEPE. Se espera que los primeros contratos se firmen en septiembre. Consiste en la realización de trabajos colaborativos por parte de estas personas mayores de 55 años con la finalidad de darles una formación, volverles a incorporar al circuito laboral, recuperar su autoestima y poder hacer proyectos en municipios y entidades que pensamos que necesitan todavía de gente activa y válida que puede prestar un mejor servicio a nuestra sociedad. Un programa dotado de 9,8 millones de euros hasta el 2017. Los contratos van a durar seis meses y se podrán renovar hasta los 12, aunque el objetivo es ir extendiéndolo para que los beneficiarios lleguen a los 61 años y puedan conseguir la jubilación anticipada. Se prevé que llegue a 3.100 personas, lo que supone un 22% de las más de 14.000 mayores de 55 y cobrando la prestación de 426 euros en la región. Por ciudades, la más beneficiada sería Albacete, seguida de Talavera de la Reina, Guadalajara, Ciudad Real y Puerto Llano. En próximos días van a presentar este programa a las entidades locales. También en materia económica, el Consejo de Gobierno ha aprobado la línea Innova del Plan Adelante. Está dotada con tres millones de euros para pymes, medianas y hasta grandes empresas.